¡Suscríbete al canal! No me dejes solo, quédate a mi lado, no quiero mirar jamás atrás Y volar, y volar, a tu lado es donde quiero estar Y volar, y volar El cielo es mi meta, quiero llegar Nunca me has dejado, siempre aquí a mi lado Eres el que siempre me cuida Por eso en mi vida yo proclamaré Que tú eres siempre mi Dios fiel Y volar, y volar A tu lado es donde quiero estar Y volar, y volar El cielo es mi meta, quiero llegar No dejaré de agradecer tu perdón Siempre cantaré de tu amor ¡Oh! 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 ¡Oh!